hola a todos cómo estáis bueno la actividad de hoy va a ser un puzzle para ello vamos a necesitar un cartón o yo he cogido una caja de cereales algo así un poco más no tan débil como un folio un poco más resistente pintura verde y azul cuatro pinzas de la ropa de madera y tijeras y un rotulador negro vale el primer paso será en nuestra base de cartón tenemos que dibujar una redonda lo que vamos a hacer va a ser el la tierra entonces dibujamos una redonda grande yo he cogido cuatro pinzas pero esto luego varía pues de lo que vosotros hagáis vuestro dibujo si lo hacéis más pequeño pues serán menos pinzas también podéis dibujar otras cosas podéis hacer varios veréis que es entretenido y muy simple vale una vez tengamos nuestra redonda cortada colocamos las pinzas colocamos las pinzas vale y el siguiente paso es dibujar el planeta tierra también sobre todo o sea encima de las pinzas como si la pinza fuera el mismo cartón vale con un rotulador vale veis que he dibujado en la misma pinza y pintamos también sin sacar la pinza sin nada procedemos a pintar en casa si no tenéis pinturas pero sí que tenéis acuarelas al ser cartón la acuarela con la acuarela también os puede quedar bien y si las pinzas que tenéis de la ropa son de plástico y no son de madera pues podéis poner recortar trozos de papel puede ser una opción y hacer lo mismo pero con papel ya tenemos la parte verde pintada vale veis que he pintado la pinza todo pues ahora que ya hemos pintado la parte verde podemos aprovechar para hacer el contorno negro un poco más gordito las partes que con la pintura pues se ven menos repasarlo un poco vale repasado la parte negra para que se vea más y ahora pintamos la parte azul aquí lo mismo si es necesario pintar alguna parte de la pinza porque toca que sea azul se tiene que pintar aquí los más pequeños que hace falta un poquito más de precisión lo que podéis hacer es que los bordes lo haga la persona que le esté ayudando y que el y que el pinte pues la parte del centro que no hace falta tener tanta precisión acordaros que la pinza forma parte del cartón así que hay que pintar los bordes y todo no solo la parte de arriba hay que pintar toda la pinza perfecto ya lo tenemos vale nos quedará así ahora voy a secar un poco con el secador para poder sacar las pinzas muy bien y el siguiente paso lo que vamos a hacer es quitar las pinzas quitamos las pinzas y para que nos quede un poco más divertido con un rotulador de color del color que sea del que más os guste yo voy a coger este pondremos un signo de interrogación en el espacio blanco que nos queda de la pinza nos quedará así ponemos el signo de interrogación y ahora pues colocamos las pinzas esta que es toda verde pues así ya tenemos una parte del puzzle luego bueno pues buscamos la siguiente encaja bien vale y la última pues ya tenemos nuestro puzzle como os he dicho antes esto lo podéis hacer con más pinzas con menos podéis hacer otro dibujo lo que vosotros queráis bueno espero que paséis un rato divertido todos juntos en casa y gracias por seguir aquí con nosotros